Buen día, estamos descargando dos plataformas, en esta plataforma llegó un tornos NC por Iseiki y allá está la otra plataforma en la que estamos descargando las máquinas que van llegando a Estados Unidos. Esta es una erosionadora de penetración AGI Integral 3, bastante grande y en muy buenas condiciones. Tornos NC de Jarninch, Conker T42 en muy buenas condiciones. Centro de Maquinado Puma, ESB 3016, una presadora CNC y un torno de Ibu Puma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!